Muy buenos días, ¿cómo estamos? En esta nueva oportunidad, en este nuevo año, ya el segundo día del año, el 2017. Y pues es una bendición estar vivos y mantenernos en gracia y felices, haciendo lo mejor que podamos y dejando el resto a Dios, porque lo que nos toca hacer es lo mejor que podamos, dar lo mejor de nosotros mismos. Y ahora que, hablando del tiempo, porque estamos en un nuevo año, ¿cómo se define el tiempo? El tiempo es el instante presente entre el pasado que ya no regresa y el futuro que no ha llegado. El tiempo es un instante, el presente, eso es el tiempo. Y nosotros estamos limitados por el tiempo. Estamos insertos, inmersos en el tiempo y en el espacio. Ocupamos un espacio y un tiempo concretos. Y estamos aquí, en este nuevo año, viviendo esta experiencia en este lugar que Dios nos ha regalado para estar y ser. Y ser sus hijos y estar aquí en el mundo, fue feliciando. Y cada año que vamos terminando, cada año que se nos va terminando, es un año menos que tenemos para llegar a la eterna juventud. Se supone que si vamos para el cielo, vamos hacia la eterna juventud. Porque en el cielo, todos los que lleguen al cielo, y lleguemos al cielo, estaremos eternamente jóvenes. Así hayan muerto viejitos o pequeños, en el cielo estarán eternamente jóvenes. Entonces vamos camino a la eterna juventud, cada año que nos vamos gastando, es un año menos para llegar a la eterna juventud. Es un año más jóvenes en camino al cielo. Entonces, y en este día nos habla San Juan el Bautista, dice, que le fueron a preguntar, tú eres Elías, tú eres el Mesías, tú eres uno de los profetas. Dijo, no, no soy ninguno de ellos. Dice, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Entonces, es interesante la expresión, o cómo se define San Juan Bautista. Como la voz, la voz no es la palabra. La palabra es Jesús, Jesús, la palabra de Dios se hizo hombre y alto entre nosotros. Vino al tiempo, en la plenitud de los tiempos, hablando del tiempo, vino y se quedó entre nosotros. Pero San Juan, en esa humildad que expresa, dice, yo soy la voz. La voz solamente sirve como conducto a la palabra, pero lo que se transmite, el mensaje, es la palabra. Lo que llega o lo que se queda, lo que transmite el contenido, es la palabra. Entonces, seamos también nosotros, practiquemos esa humildad, de reconocernos como servidores de Cristo. Que Él es el que, a Él toda la gloria, todo el honor y la alabanza por siempre. Que no nos adjudiquemos la gloria de Dios, porque nos autodestruimos. Es la gloria de Dios tan poderosa, que hay que tener mucho cuidado de no adjudicarnos lo que no nos pertenece. La gloria solo a Dios, a Él toda la gloria y el honor por siempre. Y en este nuevo año, que ya el segundo día, pues vivamos en esta experiencia de escuchar la palabra de Dios, cumplirla, ponerla en práctica en nuestras vidas. Y siguiendo la palabra, siguiendo a Cristo, pues vivamos este nuevo año, este 2017, pues en ese gozo, en esa alegría, en esa felicidad, en esa libertad de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre ese rostro y te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. La Virgen te envuelva con su mano. Nos vemos cuando nos veamos. ¡Sigamos feliciando!